Música Bueno, Rodolfo, antes que nada, gracias por recibirnos acá. Estamos en la lechería. Sí. Donde funciona la lechería. Correcto, sí. ¿Qué es la lechería? La lechería es un centro de atención al niño. Tenemos niños que van, tenemos 280 niños que vienen a la lechería. Todos de acá del barrio. Todos de, la mayor parte del barrio San Pablo y después otros de dos barrios que están laterales al barrio San Pablo. Pero la mayor parte son todos del barrio San Pablo. Por eso estamos inmersos en el medio del barrio. Acá hacemos lo que es el apoyo escolar, priorizando todo lo que son los derechos de los niños. Estamos armados en grupos o aulas donde trabajamos contraturno de la escuela. Primera condición para anotarse en la lechería es estar inscrito en la escuela, porque hacemos mucho hincapié en eso. Y lo que hacíamos antes era todo lo que es apoyo escolar. Hasta que en el año 2017, decidimos, después de hacer un análisis de la situación de los chicos, que les faltaba bastante problemas en lectura y escritura, chicos de 15, 16 años, decidimos incorporar chicos de 6 años con un proceso de alfabetización. Entonces, tanto en 6, 7 y 8, trabajamos el tema de alfabetización. Contame, ¿cuál es tu función en la lechería? Bueno, yo soy coordinadora general en lechería. Mi función es justamente coordinar y articular todas las actividades de las distintas áreas. Tenemos un área de administración, un área pedagógica, que está compuesta por los referentes y los talleristas. Los referentes son los tutores, son los acompañantes de cada uno de los grupos de niños, niñas y adolescentes. Tenemos el área de comedor también, que en épocas normales asiste con el desayuno, con el refrigerio, con el almuerzo, con la merienda. Y una merienda abierta a toda la comunidad, para todos los chicos y chicas de acá. ¿Esto funciona todos los días de esta manera? En épocas normales funciona, y ahora también, funciona todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Cuando los ves llegar, aquellos por primera vez, vos tenés la oportunidad de verlos por primera vez llegar, ¿qué ves? ¿Qué ves en ellos? ¿La mirada? Cuando los niños llegan la primera vez, la verdad es que llegan retraídos, ¿no? Llegan reservados. Y hoy por hoy ustedes ven que la lechería como que está muy linda, está muy cuidada. Nosotros nos esperamos mucho en que el espacio sea bello, pero no que sea bello por una cuestión de que tiene que tener muchas cosas. Si ustedes miran, todo lo bello que tenemos es todo reciclado. O sea, es todo lo que recibimos por donación. Nos donan este escritorio y lo reciclamos y lo utilizamos. Llega un profesor, mira al aula y la pinta. O sea, acá todos hacemos todo. Todos pintamos, todos arreglamos y todos aprovechamos todo lo que llega. Y los niños se dan cuenta. Y Marcia, lo mismo podemos trasladarlo a los chicos, ¿no? Llegan de una manera y acá se los restaura. Sí, se van relajando. Y siempre el primer día que ellos entran, en especial los más chiquititos, intento contarles el cuento de lechería. Una historia de cómo arranca lechería para que ellos sepan dónde están viniendo, qué es lechería. Y bueno, hacemos un cuento que es más bien en imagen, como para que ellos vayan construyendo una imagen interna sobre lo que es lechería. Y cuando terminamos yo les pregunto, ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Qué necesitan ellos de lechería, no? Y este año, yo te voy a decir este año, lo que ellos dicen es, quiero aprender a leer y escribir, por ejemplo. Primero, segundo, tercer grado, esos grupos de 6, 7, 8 años, lo que te piden es eso. Hoy, en situación de pandemia, que están tan ávidos, ¿no? De quizás salieron del jardín de infantes y se querían encontrar con la escuela y eso no estuvo pasando, o estuvo muy acotado, o empezó y se cortó. Entonces ellos están muy ávidos de aprender y en este momento más. Y me acuerdo que había un nene el otro día que había entrado nuevo y la mamá estaba muy preocupada y se quedaba afuera y le decía a la señora, no, 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 yo me he quedado afuera porque él es re tímido. Entonces la señora le mandó un mensajito a la mamá, porque tenemos grupos de difusión con los padres, para que se quede tranquila. Entonces le dice, mira, acá te mando un mensajito. Entonces le dice, mami, yo no me voy más de lechería, ¿eh? Yo me quedo acá. Así que bueno, creo que eso habla por sí solo. Porque los chicos cuando vienen se sienten recibidos, se sienten acogidos, cuidados. La idea nuestra es no solamente que vengan y reciban, bueno, hoy por hoy no estamos dando la leche acá porque no podemos dársela, entonces reciben los bolsones de alimentos. Pero en épocas normales la idea no es solamente dar la leche calentita o el mate cocido, sino lo que te decía antes, esta recepción, ¿no? De recibir al niño con este calor, con este cobijo, para que ellos se sientan felices. Rodolfo, esto arranca en el 83 con una simple copa de leche. Exacto. Arranca en el año 1983 en las Barrancas de Belgrano con unas mamás que encuentran unos chicos necesitados y le ofrecen un vaso de leche. Estas mamás preguntan de qué barrio eran y dicen del barrio San Pablo. Bueno, fíjense, hablamos de 35 años atrás, el barrio San Pablo quedaba bastante lejos. Acá no había muchas empresas, después empezó a crecer. Se vienen acá y se instalan enfrente a donde está hoy Lechería, en una casita de chapa que después les vamos a mostrar la foto que está ahí pegada en la pared. Y empiezan a dar la leche. En realidad acá la sociedad se llama Lechería de la Solidaridad. ¿Tenés conocimiento de qué hacían esos pibes ahí, en ese lugar? En Barrancas, mirá, iban a pedir. Estaban dando vuelta, paseando, eran chicos carenciados en realidad. Y recibieron la caricia de estas madres. Y después la trasladaron acá. Entonces los mismos padres, con las madres que vinieron, construyeron la casita de chapa y se empezó a dar la leche nada más. ¿Y ahí el nombre? Y ahí el nombre Lechería. Porque el tema era, vamos a Lechería, a tomar la leche. Rodolfo, ¿vos estás desde los comienzos o no? No, no. Yo empecé, ahora digamos, 12, 15 años atrás, en un proyecto de una empresa petroquímica que está cerca de acá de la Lechería, 10 cuadras de acá, que era un trabajo con la comunidad. Y atendíamos el proyecto de Lechería, trabajábamos con todo el grupo, incluso con el Barrio San Pablo. En el Barrio San Pablo vinimos en una época a enseñar cómo se debía limpiar o cómo generar los residuos, cómo tirarlos. Viste, fue una campaña muy interesante que hacía la empresa. Y cuando me jubilé, al jubilarme, ya se había jubilado el gerente general. Él tuvo el presidente cuatro años y yo lo acompañé a él primero como tesorero, después como vice. Y cuando él tuvo que renovar, porque cuatro años hay que renovar, me asumí yo como presidente y él de vicepresidente. Y así hemos venido hasta ahora, llevamos ocho años manejando la comisión. Vos actualmente sos el presidente de Lechería. ¿Qué tipo de talleres tiene la institución? Tenemos talleres muy lindos. Uno de los que más les gusta a los chicos es el taller de panadería. El taller de panadería es un taller que les encanta. Normalmente los más chiquitos, lo que ellos hacen, se lo llevan a la casa. Si hacen una pizza, se la llevan la pizza a la casa. Y los más grandes ahí rotamos. Tienen un tiempo en el que hacen cosas para llevarse ellos a casa y siempre, una vez por mes, hacen una elaboración, por ejemplo, de pan o de medialunas o de tortas para la merienda abierta. Porque tenemos una merienda que está por fuera, digamos, en épocas normales, por fuera, digamos, de lo que sería nuestra matrícula o nuestros beneficiarios directos. Nosotros tenemos un sistema de inscripción. Tenemos 280 chicos inscriptos, de los cuales 90 son adolescentes. Y esos chicos vienen a contraturno de la escuela. Y a las 4 de la tarde tenemos una merienda que es abierta a toda la comunidad. Entonces todos los chicos del barrio, que en una de esas no están inscriptos porque no tenemos ya cupos, entonces vienen a tomar la leche en ese horario. Bueno, panadería sería uno de los talleres que más les gusta, que más disfrutan. El taller de huerta, que arrancó hace un par de años, también es un taller que les gusta mucho porque la verdad es que es un taller que te permite trabajar desde muchísimas áreas. Totalmente. Y muchas materias. Porque te puedes trabajar matemáticas, puedes trabajar lenguas, cuento y pintura, hacen arte, porque hacen los cuenquitos para hacer sus almacivos y después llevarse las plantitas a las casas. Entonces, bueno, es un taller precioso también. Tenemos el taller de ajedrez, que se viene... El taller de ajedrez y el taller de folclore viene a través de Cultura del municipio de Tigre y la verdad que también son dos talleres que gustan mucho a los chicos, lo disfrutan muchísimo. Hasta que arrancó la pandemia, nuestros chicos estaban participando en los campeonatos a nivel distrital y a nivel bonaerense y se llevaron unos cuantos premios. Así que, bueno, estamos muy orgullosos también con esa participación. ¿Y qué otro taller tenemos? El taller de arte, que eso lo llevan adelante los referentes de grupo. Y el taller de carpintería, que lo tenemos también hace dos años, que arrancó con adolescentes. Y la verdad es que lo que buscamos trabajar a través de este taller es un poquito lo que es el proyecto de vida para los chicos. Es como un disparador, en realidad, hacia los oficios. Trabajamos con un profesor que además es pedagogo social, psicólogo social, además de profesor de carpintería. Y la verdad es que, bueno, estamos trabajando con él muy bien. y la idea justamente es proyectar un poquito... Que los chicos salgan con una herramienta. Sí, y motivar, en realidad, hacia el oficio. Tal cual. Y Marcia, obviamente, todo esto no lo haces vos y solamente Rodolfo. Sí. Hay un gran equipo y en ese equipo están los voluntarios, el trabajo de voluntariado. Y algo interesante que, creo que Rodolfo lo mencionó, es el intercambio de voluntariado. ¿Vienen voluntarios de otros países, puede ser? Tenemos voluntarios de otros países. Sí. Tenemos un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y Económico del Gobierno de Alemania y a través de la asociación Rudolf Steiner recibimos, hace ya, creo que es el 2015, voluntarios, que vienen dos voluntarios que se quedan un año con nosotros, viven en una casa de familia de acá del barrio y tienen una carga horaria de ocho horas diarias. O sea, trabajan 40 horas semanales en forma voluntaria durante un año completo y la verdad es que es un intercambio hermoso. Son jóvenes, son chicos que se reciben del secundario, así que vienen con 18, 19 años y la verdad es que tienen un intercambio hermoso con los niños y con los adolescentes y creo que también son motivadores para el futuro de los chicos, que puedan ver que el mundo no es solamente lo que uno vive en su barrio, sino que hay muchas más cosas interesantes que uno tiene que salir a desear primero y trabajar por eso. y lechería casi como en el centro acá, en el corazón del barrio, sí, lechería está en el corazón del barrio San Pablo. en lo que se convirtió en aquella vieja casilla de chapas. Estaba allá enfrente la casita rosa que ves allá, usando la libertad. Sí. Esa era originalmente la lechería original. La que figura allá en la foto. Bueno, y acá está la entrada. Y esta es la entrada de la lechería. Y este es el antiguo cartel. Bien, permiso. Hoy, obviamente, con un funcionamiento acorde al momento que estamos viviendo. A la pandemia. Bien. Nunca cerraron. Los chicos, nunca cerramos. El año pasado, cuando se canceló, digamos, la presencialidad con los chicos, el equipo siguió trabajando acá en lechería, preparando las bolsas de alimentos todos los viernes, se entregaban las bolsas durante todo el año 2020. Sí. En cuanto pudimos retomar la presencialidad en marzo, volvimos con grupos reducidos de 10 chicos en cada salón durante 90 minutos. Después hubo una restricción mayor. Así que trabajamos solamente con tres chicos, o sea, grupitos de tres, con los niños que no tenían ningún tipo de conectividad. Así que seguimos tratando de sostener a los niños que estaban sin conectividad o con la escuela, o con nosotros. así de esa manera. Y ahora retomamos otra vez con grupos de 10 chicos que vienen a contraturno de la escuela y durante 90 minutos. cuando se van, tienen la merienda de las 3 de la tarde. Como ahora no estamos en posibilidad de abrir el comedor, lo que estamos haciendo es entregar los bolsones de alimentos y la realidad es que no estamos cubriendo 100 cubiertos, pero sí estamos cubriendo a toda la familia. o sea, lo que nosotros buscamos es que con el bolsón de alimentos teníamos la posibilidad de hacer una vianda para ese joven. No sé si vamos a hacer 100 viandas, pero la realidad es que ahora estamos cubriendo a más de 750 personas. Vaya número. Son 190 familias. Bueno, este del comedor, ¿qué otras áreas hay que podemos ir a recorrer? Podemos subir. Bueno, acá tenemos la administración. Gente trabajando ahí. Buenas tardes. ¿Cómo va? Permiso. Y acá ya subimos al Zoom, que es el Salón de Usos Múltiples. Este es el consultorio de la psicopedagoga. ¿Qué está trabajando también? ¿Bien? ¿Cómo estás? Está preparando para recibir algún niño. Acá. Está Belén. Bueno, como pueden ver, estos son los baños. Olí, los dios. Están bien. Acá tenemos dos salones. Sí. Bien. Bueno, acá es donde yo les comentaba que los chicos hacen folclore o hacen baile, ¿sí? En años anteriores se hacía teatro también, pero bueno, ahora nos quedamos sin profe de teatro. Nos gustaría tener un profe de teatro o de canto, por ejemplo. ¿Vas en pedido? Si alguno está mirando. Si alguno quiere dar clases de coro. Perfectamente. Sería lindo tener un coro de niños, ¿o no? Bien. Obviamente. Este es el equipo de sonido. Sí, acá tenemos el equipo de sonido y de luces, acá adentro. Este es el espacio de juegos de los chicos. Así que bueno, este es el... Amplio, lindo, precioso. Sí. Precioso. Y los chicos se prenden en esto de ser artistas, de hacer cosas. todo eso es lo hacen los chicos, todo esto lo hicieron los adolescentes. Les gusta, ¿eh? Mirá, fijate en los muebles estos. Estos muebles son... El archivo, esos son archivos re viejos los pintan. Está todo reciclado por los chicos. ¿Dónde naciste vos? ¿Dónde te criaste? Yo me crié en Olivos, ¿eh? Ahí frente a la Plaza de Olivos. ¿Familia Tipo? Familia Tipa. Mi abuelo ha sido un precursor de Olivos. Incluso tengo el honor de que mi abuelo esté en la Plaza de Olivos. Mirá. Su imagen todavía lo veo cada vez que paso. Y todavía está la casa que la tenemos desde 1912. Estamos viviendo en esa casa cuando yo no. Pero estuvo... Mi abuelo la compró, vivió mi mamá hasta que falleció hace tres años y seguimos teniendo la intacta como estaban aquel entonces, ¿no? ¿Qué recordás de esa infancia? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tuvo que ver con la pobreza? ¿Pasaste necesidades? No, no. La verdad que no. Yo tuve el privilegio de los idos. Había buenos colegios, mis padres se enfocaron en darnos una buena educación. Nunca pasamos hambre, pero nos educaron lo que es la solidaridad, que es fundamental. ¿Te inculcaron eso? Sí. ¿Esos valores? Sí, esos valores son valores y principios fundamentales. ¿Y qué te pasa cuando te topás con esas historias de pibes que de repente no tienen la posibilidad que vos tuviste quizás de ir al colegio, de formarse, de no pasar hambre? Es tristeza sobre todo. Lo que sí te puedo decir es que yo veo la felicidad de los chicos cada vez que entran a la lechería y eso es lo que me sigue manteniendo, trabajando como que trabajando acá. Estos chicos vienen y se les cambia la cara en el momento que entran y a veces te da es lagrimear digamos la situación. Generalmente. Pero bueno, es parte de lo que uno ha vivido en las distintas relaciones. Rodolfo, ¿qué es la solidaridad para vos? ¿Qué pregunta? Me tenías avisado antes que buscaba el diccionario, pero... No, yo creo que la solidaridad para mí es poder dar lo que capaz uno no tiene hacia el que tiene. Es dar de corazón. Yo siempre digo que la oración ayuda mucho, pero yo creo que hay que acompañar, seguir trabajando. La solidaridad y es dar, ¿no? sin esperar algo a cambio. En realidad, como que la definición de la solidaridad es eso, es dar sin esperar nada a cambio y eso es lo que tratamos de inculcar en los chicos, es lo que nosotros tenemos presentes todo el tiempo, por eso el espíritu comunitario que tenemos como equipo se nota y te vas a ir dando cuenta en todo porque todo está hecho a pulmón. ¿Y la lechería qué es? ¿Qué es la lechería para vos? Y lechería para mí es como siempre digo lo mismo, pero es así, es un refugio. Creo que es un refugio de alguna manera para todos, ¿no? En muchos momentos. es un refugio para los niños porque vienen a buscar algo que no todos buscan lo mismo al mismo tiempo y yo creo que ahí cada referente es diferente y siempre les ofrece a los demás lo que el otro está buscando, siempre que la diversidad te da eso, que vos puedas pescar en el otro lo que vos te estás necesitando y bueno, y sanando nos sanamos entre todos. Creo que tiene que ver un poquito con eso. Cuando termina cada jornada ¿qué te llevas cuando te volvés a tu casa? ¿te vas pensando cosas? ¿en qué pensás? ¿y qué te da esto? ¿por qué aquel que está del otro lado y está por ahí con ganas de hacer algo y no se anima o tiene miedo? Eso es interesante porque sabés que cuando yo empecé no tenía idea cómo acercarme a una organización social. O sea, no sabía yo, ¿cómo voy yo para ir a una organización? Quiero ser voluntaria y no tengo ni idea si lo que yo tengo le sirve al otro porque también quizás vos no tenés la profesión una profesión social que decís bueno, entro en algún lado y sí, siempre hay un lugar en donde la persona puede desarrollar su parte, su sentido de vida creo, ¿no? yo creo que tiene que ver un poquito con eso que cada uno como voluntario también va plasmando un poco su sentido de vida su búsqueda quizás un poquito más espiritual y eso le da como más completud a su propio desarrollo me parece que eso está bueno así es que sí con lechería obviamente y creo que con cualquier organización social muchas veces es simplemente llamar y decir che, ¿qué necesitan? ¿yo puedo esto o tengo este tiempo? y se trabaja muy bien también con... siempre hay un lugar donde uno puede encajar siempre, siempre es que las dos partes digamos quieran, ¿no? y se encuentren y se sincronicen y la lechería se transformó en algo importante en mis tareas cotidianas la verdad es que empecé colaborando como trayendo cajas de la empresa para acá y de a poco te vas involucrando en todo el cariño que llega adentro uno entra y recibe amor desde los integrantes del equipo del trato con todo el mundo eso te llena el alma la verdad y eso es lo que me está manteniendo hoy relacionado con lechería ¿no? ¿qué cosas están necesitando ustedes para seguir dándole cosas buenas a los chicos? mirá acá hay dos temas uno es el tema material ¿no? que uno siempre obviamente puede hacer una campaña y decir bueno estamos necesitando mobiliario estamos necesitando pintura tenemos un montón de rejas que hay que pintarlas o sea las de las perimetrales por ejemplo habría que pintarlas porque se oxidan bueno hay un montón de tareas de cuidado preventivo de infraestructura y otras de futuros proyectos en el que bueno obviamente de mantenimiento uno siempre necesita materiales de mobiliario por ejemplo también necesitas sillas necesitas mesas todo ese tipo de cosas siempre se necesitan bien y después hay otro tema que creo que también lo había hablado Rodolfo que tenía que ver con la parte económica que obviamente para que esto exista para que exista un recurso humano hay que pagarlo totalmente y los recursos humanos cuesta muchísimo trabajo que alguien quiera acompañar a sostener por ejemplo un recurso humano nosotros tuvimos por varios años un par de donantes que sostenían a los dos profes de educación física que teníamos pero creo que fueron 5 o 6 años que estuvieron sosteniendo el valor el costo del recurso humano y eso el hecho de sostener por ejemplo el salario de un trabajador la verdad es que nos resolvía toda la organización o sea gracias a dos profes de educación física había 280 chicos que tenían educación física en los dos turnos ¿entendés? entonces bueno eso a mí me parece que colabora muchísimo nosotros tenemos a través de donar online uno puede hacer su su contribución por ejemplo y puede acompañar a lechería o a través del débito automático o hacer una transferencia tenemos la página también que es lecheria.org.ar o se pueden contactar con nosotros al 4726 8117 que es el teléfono de lechería cuando te vas a tu casa y después de una jornada y que viste un montón de caritas felices de chicos que realmente llegan acá y se sienten contenidos y se les da aquello que ustedes se proponen todos los días a darles que te pasa que te genera cuando llegas a tu casa y decís bueno ya estoy en mi lugar vos te sentís con la misión cumplida ¿no? el ver todo esto igual lo voy a repetirte yo primero vengo de una familia numerosa entonces ya el ver chicos es cotidiano yo tengo siete hijos entonces ya el metier de niños viene desde largo ¿no? entonces bueno uno llega y se siente confortado y mis hijos están piensan más o menos como uno entonces eso es agradable ¿no? bien Rodolfo gracias de nada ¿no? Gracias por ver el video